Lo veo solo por Marcos Bueno, muy bien, igual hay que alientarlo al primo Y hay que hacerle el aguante para la final No gasten dinero en las placas que vienen Chicos, ahorrenselo para la final Así le hacemos el aguante al primo Gran consejo que les puedo dar ¿Sí? Porque el primo va a llegar a la final Así que ahorremos para darle todo nuestro apoyo